Las motocicletas de la Policía de Tránsito de Soacha tienen el SOAT vencido desde hace varios días y así permanecen arrumadas a la espera de que la Secretaría de Movilidad del municipio realice la compra. Son 19 motocicletas y una camioneta que están fuera de servicio. Durante varios días, al sol y al agua, varias motocicletas estuvieron estacionadas justo enfrente de este lugar que es la Unidad Especial de Tránsito y Transporte de Soacha. Ahora permanecen estacionadas en la parte trasera de las oficinas. City Noticias conoció que los uniformados están patrullando a pie en una de las vías con mayor movilidad de la ciudad como es la Autopista Sur. Otros están utilizando motocicletas prestadas por parte de algunos de sus compañeros de la Estación de Policía de Soacha que se encuentran de vacaciones. Son varios los semáforos dañados en la Autopista Sur. Se avecinan dos puentes festivos en el país y muchos de los policías de tránsito han tenido que llegar a prestar su servicio en sus vehículos particulares y no en los oficiales. Lo cierto es que mientras estas motos siguen fuera de servicio en los parqueaderos de la antigua Estación de Tránsito, los uniformados tienen que ingeniárselas día a día para cumplir con su deber y ahora más con la llegada de dos puentes festivos.